¿Qué tal? Buenas noches, gracias por ver este vídeo y los otros. Mi hijo tiene un don y ahora... Bueno, este es un tema que me toca muy de cerca. Creo que a la mayoría de tanto padres como chicos nos toca de cerca. En mi caso, de chico, no culpo a mis padres, no tuve guía. Entonces, mucho tuve que aplazar. Sí, ya de chico podía ver cosas, como por ejemplo, recuerdo una vez una pared y ver fuego. Nunca hubo fuego. Abrir la ventana y ver seres. Las otras personas cuando preguntaban a mi hermano o a la gente nunca lo habían visto. Una vez me pasó estar en la casa de mi abuela, cerrar los ojos y encontrarme en una playa. Yo sentía a la gente, veía a la gente, tocaba a la gente. Podía salir de ahí, era como una pared. Más adelante también me pasó acostarme y escuchar que me hablaban en otro idioma. Pero no tenía que encontrarlo. O sentir como que tenía manos encima, que me empujaban cuando se lo comenté a alguien. Me decía, no, eso es fiebre. El problema de esto es que los padres no estamos educados. O los tutores para entender esto. Y más que nada porque socialmente se cree que el niño va a ser mal visto o que simplemente está loco. Entonces empieza la esquizofrenia, se lo medica. No digo que no se tenga que ir al médico. Desde ya que sí. Pero qué pasa cuando la medicina y la psicología no puede abarcar esto. Entonces ahí los padres están desorientados. En mi caso yo no tuve guía hasta más grande. Después agarré y me compré un mazo de cartas de tarot egipcio porque lo sentía. Después entendí que estuve en otras vidas en Egipto. Y empezaba a jugar con eso y comencé a ver cosas. También recuerdo de chico que hablaba con alguien. No me contestaba en forma de palabra, sino en forma de energía. Pero tampoco tenía a quién contárselo. Más grande empecé a canalizar a un poeta. Nunca supe quién era. Entonces empecé a escribir, escribir, escribir. Esto llevaba a que al no tener guía empecé también a canalizar los de... Que después entendí que eran los de bajo astral. Y ahí sí me asusté. Después lo reprimí durante un tiempo muy largo por no tener guía ni nada de esto. Hasta que lo que me salvó mucho fue conocer a alguien que dijo, yo hago Reiki. Y realmente el Reiki me salvó la vida. Aprendí a protegerme. Aprendí a proteger el ambiente. A las personas que le hacía. Y aprendí a abrir más que nada los canales superiores de comunicación. Empezó ahí a aparecer ángeles, maestros ascendidos. También tuve miedo de escuchar una voz en mi cabeza y dije, yo estoy loco. Pero no, después entendí que era un maestro que tenía. Entonces, sería bueno que los padres que tienen algún hijo que tiene algo especial que se puede llamar don, que lo apoyen. Yo digo simplemente que los padres tendrían que educarse en esto. ¿Cómo? Entendiendo qué es lo que tienen sus hijos o su hijo. Haciendo regresiones. Yo haciendo regresiones aprendí mucho de mí. Sirve. Pero eso va en cada padre. Tal vez lo que pasa que cuando un chico no lo desarrolla eso, podría llegar a traumarse. Podría llegar a tener miedo de lo que ve. Que es muy normal eso. Porque me ha pasado abrir una ventana y ver algo. Y yo digo, ¿qué es eso? Y al no tener, este, contarlo ni gente. Y tenía miedo de contarlo porque decía, uy, me van a tratar de loco. ¿Qué es común que pase esto? Obvio. Así que, bueno, esperemos que esto sirva para que los padres estén atentos. No obsesionados. Obvio. Y que si tienen algún hijo que sientan que tiene algún don, que bueno, que ayúdenlos. Yo igual, si precisan ayuda, lo poco o mucho que conozco, les puedo dar una mano por todo lo que he vivido yo desde ya. No culpa a mis padres ni a mis amigos desde entonces porque, bueno, yo me lo guardé durante mucho tiempo. También me pasó una vez ir a un velatorio y mi señora me hizo acordar que yo a la chica que estaba velando ahí, que era su mamá, le decía, mirá, ella está ahí. Te está saludando y dice que está bien. Y bueno, ahora sí me acuerdo de eso. Es muy normal esto que los chicos tengan dones o uno mismo que se lo guarde durante tanto tiempo. El guardarse un don significa que está como no haciendo caso a su misión de vida. Pero eso va en cada uno si lo quiere afrontar o no. Así que, bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Y esperemos que haya más gente que pueda decir tranquilamente que tiene algún don, que no tiene nada de malo realmente. Y puede ayudar a muchas personas y también ayudarse a uno. Gracias.